Marco normativo para atención de eventos primeros auxilios. En este video se presentará la normatividad vigente en Colombia, Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, el Decreto 2016 de 2019, Código Nacional de Tránsito Terrestre, que define el accidente de tránsito como un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Decreto Ley 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Seguro Obligatorio de Daños Corporales que se Causen en Accidentes de Tránsito, SOAD. Decreto 3990 de 2007, Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSIGA, que define las coberturas, servicios, indemnizaciones en el marco del riesgo de fallecimiento y otras lesiones. Ley 1438 de 2011, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Recursos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAD. Establece directrices frente a los recursos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAD y las medidas de pago. Ley 1702 de 2013, por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSB, como entidad adscrita al Ministerio de Transporte, la cual actúa como la máxima autoridad para la aplicación de las políticas. Decreto 056 de 2015, por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de las subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, ECAT, y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito. Resolución 3823 de 2016, modificada por la resolución 311 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se establece el mecanismo para el reporte de información de la atención en salud a víctimas de accidentes de tránsito y auditorías. Resolución 926 de 2017, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta el desarrollo y operación del sistema de emergencias médicas. La norma actividad en Colombia establece que el derecho a la salud y a la vida prima sobre otros derechos. Según el Plan Nacional de Seguridad Vial, la seguridad vial es vital.